Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra cita con nuestras reflexiones, las de ustedes y las que hacemos junto a nuestros invitados de cada semana. Hoy tenemos el privilegio de compartir nuestras reflexiones con un artista único, no sólo por las cifras que exhiben su larga y exitosa carrera que está cumpliendo casi las seis décadas, 350 discos de oro, 50 de platino y uno que le hicieron especialmente a él de uranio, más de 15 películas, innumerables giras mundiales, todos los premios internacionales imaginables y la primera entrevista que le hice fue hace más de 50 años, lo conozco bastante bien, él me conoce a mí, él sólo en ese entonces tenía 26 y yo tenía 29, es un divo, un ídolo, una leyenda viviente, uno de los artistas más completos que hemos conocido. Hoy con nosotros en medio de su gira por Latinoamérica, aquí está Miguel Rafael Marto Sánchez, conocido simplemente como Rafael 6.0. Rafael, muchas gracias por compartir conmigo esta entrevista hoy día. Bien hallado, Francisco, bien hallado. Muy amable, mira, bueno, quisiera recorrer un poco para, ya tu historia se conoce mucho, pero naciste un 5 de mayo en Linares, allá en Jaén, en España. Así es. Y desde, tengo entendido desde que tienes cuatro hermanos, no sé si alguno de tus hermanos es artista también. Tengo tres hermanos y yo cuatro. Ah, contigo cuatro. Y alguno es artista? Ninguno, ninguno. Soy la oveja negra de toda la familia. Pero sí sé que tu hermano mayor a los cuatro años te llevó al coro del colegio, aunque tú ya cantabas desde los tres años. Sí, es así, porque él pertenecía al coro, era mayor que yo y él ya estaba en el colegio y faltaba la voz primera del coro y mi hermano me habló de mí en el colegio. Yo tengo un hermanito que tiene solo tres años, pero canta muy bien. Les dijo y los frailes le dijeron, tráenoslo, vamos a probarle a ver qué tal. Y allí que me fui y no salía hasta los 10 años. Pues de ahí vienen los sobrenombres, imagino, el Rizuñor de Linares, el Niño de Linares, el Divo de Linares. Por ahí, por ahí, por ahí. Esa es la onda, esa es la onda. Pero a los nueve años recibes el premio a la mejor voz infantil de Europa, en el Festival de Salzburgo, ese tremendo premio. Sí, maravilloso, inesperado. Lo que pasa es que para mí todas esas cosas a los nueve años, como comprenderás, eran un juego. Y en un juego se quedó. Yo salí de la escolaría con 10 años y ya dispuesto a ser artista. Mejor dicho, yo lo que quería ser era actor, pero como cantaba ya desde los cuatro años venía cantando, pues ya tiré por el camino más fácil para mí que era cantar. Y bueno, ya los, creo, a los 16 haces tú, esto me llamó la atención a mí, tu contacto con Phillips y le pones a Rafael, en vez de Rafael como lo escribimos en español, lo escribes con PH. Entonces, porque la Phillips era con PH. Sí, y porque yo dije en mi ignorancia, le dije a mí, al que fue después mi manager, ¿por qué si se escribe Phillips con P, se pronuncia Phillips con F? Y el que fuera a ser mi manager me dijo, mira que eres bruto, ¿eh? La PH en todos los idiomas del mundo, excepto el español, es F. En inglés es PH, en francés también, en italiano también, en alemán también. Y a mí se me encendió la bombillita y se me quedó y dije, o sea, que cuando yo sea famoso en todo el mundo, se va a decir mi nombre en todos los idiomas. Me dijo, claro, si llegas a ser famoso, sí. Y se me quedó, ya no lo he soltado. Bueno, a los 19 años, ahí ya tienes más conciencia, te ganas el Festival de Fenidorm como el mejor intérprete, y no solamente eso, sino seis premios más, además de mejor intérprete. Así es, porque las cinco canciones que yo llevaba, las coloqué en la primera, la segunda, la tercera, la quinta y la octava. Y aparte me dio el premio al mejor intérprete, con lo cual, pues ahí empecé ya a poder tener un poquito de dinerito para poderme comprar una casa. Y esta vida de artista, niño, artista joven, ¿cómo tomabas esto? Yo entiendo que en los primeros años como un juego, pero ya después, este año ya es con más exigencia. No, Francisco, nunca fue un juego para mí, nunca fue un juego. Yo siempre me he tomado mi carrera muy en serio, porque es lo más importante que yo tengo en mi carrera, aparte de mi familia, naturalmente. Mi padre, mi madre en aquellos tiempos, y después la familia que yo creé junto a mi esposa, con Natalia. Pero yo todo lo que he hecho en mi vida está hecho muy seriamente, muy seriamente, porque yo soy un enamorado de mi profesión. Eso que se dice un buen profesional. Bueno, y yo también estoy enamorado de mi profesión, y por eso te quiero mostrar, en 1969, tú tenías 26 años, yo tenía 29, en el Teatro Caupolicán, en la calle San Diego, en un camarín, y yo te hago la primera entrevista, y aquí la tengo guardada desde ese entonces. Has incluido temas en inglés. ¿Estos temas en inglés corresponden a una nueva meta en tu carrera artística? Bueno, estos temas en inglés corresponden a la salida de mis discos en Estados Unidos, en Inglaterra, naturalmente, y ahí he de cantar en inglés. Porque es la lengua que más entiende. Hemos cambiado un poquitito. Sí, pero no pa' mal. ¿Cómo dirías tú, hoy en día, han pasado estos 50 años, 59 años para ti en el escenario, ¿cómo los definirías para ti? El aplauso, el público, el escenario, las luces, la música. Mucho trabajo, mucho ahínco en mis cosas, procurando que todo saliera perfecto, si no perfecto del todo, porque perfecto del todo es muy difícil. Lo más semejante a lo perfecto, he tenido una carrera muy brillante, apoyada por un público maravilloso, que me ha ocupado a lo más alto desde el principio de mi carrera. Porque la verdad es que desde que empecé hasta hoy, el público, llevamos ya seis generaciones, que se dice pronto. Seis generaciones que no han cambiado de artista. Creo que estoy tan bien y tan a gusto que me voy a quedar forever and ever así. Bueno, quiero darle la oportunidad a nuestro panel virtual, otra cosa novedosa que tenemos, porque hay gente de diferentes partes del mundo. Tú estás en España, yo estoy en Santiago, la gente está en Colombia, en diferentes lugares. Pilar Hunk, me gustaría que le diéramos la oportunidad. Ella está en Colombia. Adelante, Pilar. ¿Cuál es tu comentario, tu pregunta? ¿Cuál podría ser ese motor, eso que te motiva a despertarte cada día con más y más ganas? La inmensa ilusión que pongo en las cosas. Ese es el motor mío, la ilusión que tengo, que cada día aumenta y aumenta y aumenta. Y si seguimos así, yo no sé dónde voy a ir a parar. Le voy a dar la oportunidad a Ariel Zúñiga, está en mi país, en Santiago de Chile, así que le vamos a dar la oportunidad entonces a Ariel. Adelante, Ariel. ¿Cómo se hace con 60 años de carrera artística para seguir contestando y conquistando a los que le escuchamos desde siempre y a las nuevas generaciones que hoy recién lo conocen? Un abrazo fraterno a todos. Pues mira, se hace siempre desde la verdad. Nunca mentirte a ti ni mentir al público. Debes de presentarte al público siempre con tu verdad, con la verdad y cantar de corazón y de verdad y cantar con la voz, sin trucos y cantar con micrófono y sin él. O sea, siempre con la verdad por delante. Es lo único que te puede salvar, la verdad. Yo estaba viendo alguna de tus entrevistas y entonces tú decías que son tantas las canciones que tú conoces que de pronto, porque se te olvidó un pedacito, tú le pones una letra que tenga que ver ahí por un momentito, porque son cientos de canciones. ¿Tú dirías que entre todas esas canciones tienes una canción preferida? No. ¿Una canción? No. ¿Una? No. Es imposible decirte una. Yo tengo más de 100 discos grabados, es imposible que yo te podría decir 25 o algo así, pero una es imposible. No, no era así porque a una era preferida por algo, una porque la consideras la más popular de todas. Es que como sigo grabando y grabando cosas nuevas, ahora mismo estoy grabando el nuevo disco con Pablo López, que es un chico fantástico, compositor y cantante español, maravilloso, va a salir de ahí un material impresionante. Entonces, te puedo decir que canciones mías de antes, naturalmente, estaría Yo soy aquel, y estaría Cuando tú no estás, y estaría Amor mío, y estaría Escándalo, y estaría Que sabe nadie, o estaría en Carne Viva, estaría Los Amantes, o Mi Gran Noche, o Provocación, que son tantas, 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 imposible una. Oye, qué manera de acordarte tú de títulos así, espontáneamente, porque me dijiste... 20 títulos, me dijiste ahora. Mira, entre todas las entrevistas, aunque yo empecé a ver entrevistas tuyas, vi entrevistas de diferentes años, cuando estabas casado 8 años, cuando estabas casado 20 años, cuando fuiste a tal parte, a tal lugar, me interesa mucho, fue muy interesante, donde contaron, tu señora y tú, la manera como se conocieron, y como comenzaron, pero lo voy a dejar para después de estos mensajes, si te parece. Estamos en nuestras reflexiones junto a Rafael, sin duda, uno de los artistas más destacados, más reconocidos en el mundo hispano, y en todo el mundo, que está celebrando este año, sus 60 años de exitosa, aplaudida, premiada carrera, y antes de los comerciales, le pregunté por la historia de amor, porque tengo entendido que tú fuiste, por lo que vi en las entrevistas, fuiste a buscar un premio, y ahí la viste, ¿te llamó la atención por algo especial? Hombre, Natalia llamaba la atención por muchas cosas especiales, tenía unos ojos impresionantes, tiene unos ojos impresionantes, un saber estar maravilloso, era maravillosa ella toda, sigue siendo, me llamó la atención, pero lo que nos llamó la atención a los dos, es que nadie nos presentaba, entonces era como absurdo, dos personajes, que están frente a frente, y nadie les dice, ¿os conocéis? Nadie, así que le dije, como nadie nos presenta, aquí estoy, yo me llamo Rafael, ¿cómo estás? Y empezamos a hablar, y la acompañé a la salida, cuando se marchaba, y la pedí el teléfono, y me dijo, o sea, la dije yo, ¿se te puede llamar? Sí, sí, dice, ¿tienes donde apuntar? Digo, no, yo lo apunto aquí, al día siguiente la llamé, hasta hoy, hasta hoy. Lo vi recién, la buena memoria, cuando te tiraste 20 canciones, de un lado a otro, a mí lo que me llamó la atención, de una de las tantas entrevistas que vi, una entrevista que te hacen, cuando tienes ocho años y medio, de matrimonio, y entonces la periodista española, le da la oportunidad, a tu señora Natalia, que es una persona, una periodista muy reconocida, de mucho prestigio, que te entreviste, y ella entonces pregunta, en una de las cosas, dice, ¿y hasta cuándo Rafael? ¿Hasta cuándo tú seguirás cantando? ¿Y qué contesté yo? ¿Hasta siempre? Hasta siempre, sí, sí, ¿para qué iba a mentir? Hasta el final de mi vida, hasta siempre. ¿Y cómo han sido estos 50, casi 50 años de matrimonio? Y ha sido un paseo, de verdad, se me han ido a los dos, de una manera tremendamente rápida, fue una gran idea casarnos, fue una gran idea, ha sido un proyecto muy bonito, que hemos llevado a cabo, los dos de acuerdo, y la verdad es que, nos llevamos muy bien, muy bien, y yo espero, si Dios nos da salud, que cumplamos los 100, ¿por qué no? Tres hijos, ocho nietos, una familia muy linda. Preciosos, sí, 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 y unos hijos maravillosos, que se han portado, se portan, como hijos modelos. Y otra cosa, que me llamó la atención, que dicen que tú, ahí en la entrevista, cuentas que hablas muy poco, y muy poco, especialmente en la mañana, porque guardas tu voz, la cuidas para cantar, la cuidas para el escenario. Así es. Es que la gente, que no es profesional, no sabe, que el hablar, cansa muchísimo más, que el cantar. Y entonces, yo pretendo, hablar lo menos posible, para poder cantar, cantar lo más posible, en la noche. Otra cosa, que me llamó la atención, es que tú cuentas, por qué tú siempre, actúas de negro. Yo, a pesar de que te he entrevistado, 20 veces, yo no conocía esa historia, y creo que mucha gente, que está aquí en el panel, y que está viendo el programa, tampoco la sabe. Pues fíjate, yo, el negro, a veces me vestía de negro, a veces, pero no siempre. La primera vez, que yo fui a México, perdieron mis maletas, en el avión, se extraviaron, y como yo debutaba, esa misma noche, le dije a mi manager, que me compraron, un pantalón negro, de talla media, y una camisa negra, que con eso salía del paso, y el éxito de esa noche, fue tal, tan tremendo, que se me quedó como amuleto, o sea, y ya nunca más, me lo he quitado encima. He intentado muchas veces, vestirme, de otro color, y en el momento de salir, deprisa y corriendo, me lo he quitado, y me he puesto de negro. ¿Tienes varios amuletos así, como ese de vestirte de negro? No, 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 ese. ¿Por qué? ¿Tú no crees en la mala suerte? Porque tú incluso, quebras espejos en el escenario. No, yo no, no, no creo en esas cosas, y me gusta el 13, o sea, yo voy a contracorriente. Oye, y una cosa que no quiero, dejar pasar, es de agradecerte, porque ahora, en el año 2018, fuiste a Chile, a nuestra Teletón, donde fue la última Teletón, que pudimos hacer, antes de la pandemia, y estallido social, a estadio nacional completo, y quisiera mostrar, un momentito, de esas imágenes. Graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, y chubazos, y la voz tan tierna, de la que estoy amando. También, recuerdo, este es otro recuerdo, imborrable que tengo, de tu casa en Miami, cuando vivías en la casa, de Richard Nixon, que perfectamente, podía haber sido, Rafael y Natalia, porque es Richard Nixon, tenía la misma letra. Dios a casualidad. Y eso llamó mucho la atención. Había mucha gente, que se pensaba, que lo habíamos hecho nosotros, grabar la puerta así, con la R y la N, pero no, ya estaba en la casa. Sí, oye, y hay otra anécdota, que quisiera que contara, yo te vi en el programa, El Hormiguero, y esa sí que me pareció, muy graciosa, yo, lancé una carcajada, con todas las entrevistas, que te he hecho, no sabía, que tú vas por primera vez, al Madison Square Garden, en Nueva York, actual, y entonces, el representante tuyo, le pregunta a uno de los organizadores, del Square Garden, cómo estaba todo, y el tipo le dice, soldado, pero tú entendiste, otra cosa. Solado. De solado, que o sea, no iba a venir nadie. Yo entonces no hablaba, ni entendía nada de inglés, y yo entendí perfectamente, de solado. No, estaba soldado, de verdad. Y eso no era fácil, porque es un lugar muy grande, y tú eras la primera vez, que actuabas en Nueva York, claro, la comunidad. Ya me conocían por mis películas. Ahora te voy a llevar a otra cosa, no a la parte artística, porque luego vamos a hablar del, Rafael 6.0, pero quisiera ir al año 2003, cuando te hacen un trasplante. ¿Cómo vives ese momento? Porque ese tiene que ser un momento difícil, en la vida de un individuo. Es muy difícil, muy difícil, y es muy complicado para mí, hablar de ello, porque renací de nuevo, que cuesta todavía, después de casi 20 años, que hace ya volver a recordarlo. Y eso le decía a mi director del documental, a Charlie, hablando con ellos, cuando me preguntaron sobre esto, que le dije que se me hacía tan difícil, me sentía tan mal, porque fue una experiencia tremenda, tremenda. Pero hoy en día, una vez que ha pasado todo, doy gracias a Dios, de haber tenido esa experiencia, porque 20 años después, estoy mucho mejor, que cuando yo tenía 20 años de verdad. Tú también has sido un hombre que promueve esto de la donación de órganos, que has luchado por eso. Totalmente. Afortunadamente, en España, somos el primer país de donantes. Y algo también que me llamó la atención, en un programa de estos de Farándolo, donde hablaban de Rafael, no estaba Rafael. Dicieron, Rafael cambió mucho después del trasplante. Creo que es mejor persona. Así dijeron. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Tuviste algún cambio? ¿Sí tuviste un cambio? Sí. Sí. Soy mejor que antes. Sí. Y canto mejor que antes. ¿Y eres mejor que antes en qué sentido? En cómo pienso, en cómo pienso de los demás, en la manga ancha que tengo, para todo, en el amor a mi familia, a los míos, a mis amigos. Yo me he convertido en una persona buena. Yo soy un buen chico ahora mismo. ¿Antes no era un buen chico? Menos. Era un poquito más egoísta. Ahora no lo soy. Bueno, mira, yo quiero hablar de tu gira internacional. Quiero hablar de tu disco 6.0. Quiero hablar de la serie documental. Son varias cosas que tengo pendiente y lo vamos a hacer después de este mensaje. Seguimos en este amable programa especial con nuestras reflexiones junto a un artista incansable, inagotable, único, digan lo que digan, es Rafael. Rafael. Y antes de los mensajes dijimos que ahora vamos a hablar de este nuevo material. Rafael 6.0. ¿Por qué te pusiste Rafael 6.0 primero? Bueno, porque son 60 años. Ah, de ahí, de ahí vienen los 6.0, porque tienes, tienes colaboraciones con Fonsi, tienes con Gloria Trevi, con Pablo Alborán, con Natalia Lafourcade, con Alejandro Fernández, con Mon Laferte, con Luciano Pereira. Oye, olvídate, tremendo disco ese. Y tremendo, tremendo. Y de ahí cogí a Pablo López para hacer el que estoy haciendo ahora. Ah, estás haciendo otro. Claro. ¿No tiene título todavía? No, eso es lo último que yo le pongo a un disco, el título. Muy bien, bueno, aquí, aquí tengo un saludo para ti. Luciano Pereira, ha querido saludarte aquí en este programa, y ahí está. Maestro Rafael, quiero mandarle un gran cariño, un fuerte abrazo, agradecerle eternamente, por el honor que me ha dado de cantar a su lado, y sobre todo, este homenaje tan lindo a mi tierra argentina, con esta hermosa canción, Alfonsina y el mar. Muchas gracias nuevamente, un gran cariño, muchas bendiciones, y vamos por el 7.0. Muchas gracias, muchas gracias, y nos vemos pronto en Buenos Aires, en el Luna Park. Bueno, y a propósito de Luciano Pereira, tampoco Gloria Estrevi quiso quedar afuera, así que también te mando un saludo, y aquí está. Don Francisco, qué gusto poder saludarlo, y utilizar este medio para felicitar a mi queridísimo Rafael, de quien me declaro fan y lo sabe el mundo, y él ha sido una referencia para mí como intérprete. Felicidades Rafael, por tu proyecto 6.0, y que sea 7.0, 8.0, y un millón punto cero, porque te quiero para siempre. Gracias preciosa, guapa, es una belleza de persona esta, es maravillosa. Gracias Gloria. El público siempre se pregunta cómo se hacen estos discos, porque hoy día hay mucha tecnología, pero cómo se hace un material con tantos artistas, con tanta gente, cómo se reúne a toda la gente, cómo se le explica, cómo funciona esto. Pues hay muchos adelantos y muchos inventos para todo esto, pero hay una cosa que no cambia, hay que cantar, y el que no sabe se nota mucho. Así es, déjame darle otra vez la oportunidad, le voy a dar la oportunidad a un señor de la República Dominicana, de nombre Dixon. Adelante Dixon, para que converses o le preguntes a Rafael. Acá en República Dominicana somos superfans de sus canciones, pero el niño de Linares, el divo de Linares, y por supuesto el ruiseñor de Linares, si tuvieses la oportunidad de ver frente a ti a ese niño, ¿qué le dirías? A sabiendas de que ese niño representa los sueños de miles de niños, valga la redundancia, a nivel del mundo. Pues le diría, le daría las gracias a ese niño, le daría las gracias por haber sido tan valiente, de cumplir su sueño, de luchar y luchar por cumplir su sueño, y su sueño se ha hecho realidad. Así que le daría las gracias, le estoy muy agradecido a ese niño. Y te llevo para atrás, y ya que hablaste de los sueños, ¿qué sueños tenías en ese entonces, cuando tenías 3, 4, 5 años? ¿Cuáles eran tus sueños? Pues mis sueños, los estoy cumpliendo todos, y mis sueños son lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, estoy siendo entrevistado por un hombre muy importante, muy importante, que después de tantos años, sigue teniendo interés en preguntarme cosas, eso es muy difícil, después de 60 años, que una persona como tú, tan importante, siga teniendo el placer de poder hablar conmigo, y al público por escucharlo. Muchas gracias, Rafael. No quiero dejar que la gente no sepa exactamente las fechas en que tú vas a ir a esta feria, porque quiero dejar pendiente para el próximo bloque a los directores de tu nueva serie. El 13 de marzo vas a estar en Quito, Ecuador. El 18 de marzo vas a estar en la Gran Arena Montichelo, en Santiago de Chile. El 22 de marzo, en Montevideo, Uruguay. El 26 de marzo, en el Movistar Arena, nuevamente en Santiago de Chile. El 27 y el 26 de abril, en la República Dominicana. El 29 y el 30 de abril, en San José de Costa Rica. El 3, el 5, el 7 de mayo, en Colombia, en Manizales, Medellín y Cali. Son tres ciudades. El 14 de mayo, en el Luna Park de Buenos Aires. ¿Cómo se cumple a los 78 años con este trabajo que es tan intenso? Pues, pero eso que has dicho es muy poquito, ¿eh? Porque a partir del día 4 de junio empieza mi gira en España, que es un no parar hasta Navidad. Bueno, porque llama la atención, porque 3, 5 y 7 en Manizales, Medellín y Cali. O sea, te tienes que trasladar prácticamente todos los días. Sí, bueno, pero estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado. ¿Tienes algún régimen especial de vida? ¿Te acuestas a cierta hora? Sé que no hablas ya mucho, pero bueno, ¿la alimentación? Mi alimentación es muy sana y muchísima pasta. Me encanta la pasta y además me da mucha fuerza. Y soy fácil para las comidas. Soy fácil y nada tragón. Nada tragón. Y luego, pues descansar lo más posible de hablar y de dormir por la noche, claro. No fumo, no fumo, que eso es importante. No, no fumo, no bebo. Después de aquella mala experiencia, ya nunca más. De todo se aprende. ¿Qué es lo que más te ha enseñado el público? Es una buena pregunta. A portarme bien. ¿Y cómo un artista se porta bien? Portándose bien, estando siempre de buen humor, estando siempre amable con la prensa y con la no prensa, con el público, por supuesto. Y estando siempre como un reloj, quiero decir, bien de voz, bien afinado, porque llevas una vida buena y por lo cual tienes que estar descansado y bien para cumplir con tu misión, que es cantar y que el público salga de los teatros y de los estadios feliz de haber ido y deseando volverte a ver. Bueno, tengo otra pregunta del público. Milagros Tactú, que está en República Dominicana, donde vas a ir próximamente. Así que, Milagros, el micrófono está abierto para que te comuniques con Rafael. Una persona que esté pasando por una situación muy difícil, muy difícil de salud, ¿qué podría hacer para darle ánimo, para darse ánimo, para que tenga deseos de vivir? Tiene que tener deseos por vivir, pero eso nadie puede hacer nada por ella si ella no lo hace. Ella tiene que entender que hay que vivir, hay que vivir a pesar de todas las cosas que te puedan pasar malas, hay que vivir y hay que seguir adelante. Que se ponga en manos de médicos y que siga adelante, que ella siga, que siga, hasta que Dios quiera. Y Dios así va a querer mucho tiempo para ella. Nos queda pendiente, gracias Rafael por la respuesta, nos queda pendiente Rafaelismo, que es esta nueva serie en la televisión que ya ha tenido éxito en España y en Europa. Vamos a conversar después de estos mensajes con Alberto Ortega y Charly Arnaiz, que son los directores y productores de este film, pero después de estos mensajes. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca y que... Seguimos disfrutando de estas reflexiones junto a Rafael 6.0, que dice que pronto va a ser 7.0. Y dijimos que hablaríamos de la serie documental Rafaelismo, que según dice es la primera y única en la que has involucrado, no solamente te has involucrado tú, sino has involucrado también a tu familia. Quiero presentar junto a ti a Alberto Ortega y Charly Arnaiz, que están ahí con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Y antes la pregunta es para ti, esta es la primera vez que involucras a tu familia en la película como familia, no como actores, sino como familia. Sí, es verdad. Y me arrepiento de no haberlo hecho antes. Ellos mismos se ofrecieron y fue muy bonito. Además, tengo la suerte de tener una familia que habla muy bien y me han dejado muy bien ante las cámaras, todos. Y la pena es que no haya salido la familia pequeña, ¿no? Los ocho nietos. A los ocho nietos. Bueno, quiero preguntarle a Charly cómo ha sido esta experiencia tuya de trabajar con la familia de Rafael y con Rafael. ¡Qué sorpresa veros! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bien, bien! Pues la verdad es que ha sido una experiencia, como os podéis imaginar, ha sido, yo creo, siempre nos gusta decir que ha sido la mejor experiencia que hemos tenido a nivel profesional. Porque no todos los días tienes la oportunidad de poder afrontar una serie documental sobre un artista como Rafael, al que queréis tanto, al otro lado del charco, como decimos aquí. Imaginaos lo que ha sido para nosotros poder sentarnos con él y con toda la gente de su familia, con todos los artistas que la admiran, con toda la gente que le quiere y analizar su vida. Algo que ha sido muy complicado porque tiene una vida increíble. Han sido 60 años de trayectoria profesional que cada vez era mayor éxito, mayor éxito. Había momentos donde nosotros mismos nos sorprendíamos, ¿no? Y os podéis imaginar que para nosotros ha sido un reto, pero creo que la serie Rafaelismo está, por lo menos intenta estar a la altura de una personalidad como la de Rafael. Bueno, y quisiera preguntarle a Alberto, Alberto, ¿por qué esta serie no ha llegado todavía a América? Primero partió por Europa. Bueno, esto fue una propuesta que hicimos nosotros a Movistar Plus, que fue la cadena que nos compró esta maravilla que ha sido pasar a ser el documental, la vida de Rafael. Y qué vértigo, ¿no? Porque ahora escuchando a estas personas hablar de la vida de Rafael y este repaso maravilloso que hemos hecho, dices, joder, qué responsabilidad haber condensado en cuatro horas una vida tan emocionante, ¿no? Bueno, pero lo que sí que te digo es que nosotros hemos entregado la serie documental y lo que ocurra a partir de ahora con ella no nos corresponde. ¿Cuántos capítulos son? Cuatro, cuatro capítulos. Cuatro, cuatro capítulos. Tengo entendido... Pero yo sé noticias, yo tengo noticias. Anda. ¿Cuáles son las noticias, Rafael? Yo sé que antes de agosto se va a dar en América. ¿Antes de agosto? Antes de agosto de este año, sí, sí, sí. Aquí en España sí, porque yo creo que es de los más vistos que hay, pero sé de muy buena tinta, como se diría, que antes de agosto estará en el continente americano. Rafael, ¿cómo dirías que...? Yo te escuché por ahí decir que querías transformar esto en una película. No, es que el siguiente paso será una película, pero es otra historia, de la que no nos toca hablar ahora, porque primero hay que hablar de lo que se tiene. Pero para dentro de un poco habrá otra película. Alberto, ¿qué dirías tú que la gente va a encontrar en esta película? Pues sobre todo una gran historia, una historia increíble de un artista único, que como sabemos decir, es una artista que sucede cada 100 años. Y sobre todo, por mucho que hayas podido escuchar de Rafael y su historia, creo que hay un montón de material inédito que tanto los fans como los no fans van a permitir conocer a un Rafael que pocas veces ha mostrado tan a corazón abierto, pasando por todas las etapas de su vida, incluso por las más sensibles. Y creemos que eso es toda una delicia para cualquiera. Charly, ¿qué dirías tú que lo que más te sorprendió a ti de todo este trabajo con la familia y con Rafael? Pues fíjate, don Francisco, a mí lo que más me ha sorprendido ha sido encontrarme una persona y una familia tan humilde, tan conscientes de la profesión que tiene su padre, en el caso de sus hijos y obviamente de Natalia. Pero sí que es verdad que cuando nosotros no conocíamos a Rafael previamente a hacer la serie, y claro, uno siempre se imagina un artista con el éxito internacional y con la trayectoria que tiene Rafael, pues siempre se imagina que es más inasequible, por decirlo de alguna forma. Y sí que es verdad que nos encontramos a alguien tremendamente voluntarioso, trabajador como nadie, profesional, increíble. De verdad que pocas veces nos hemos encontrado con alguien así. Y después de 60 años de trayectoria profesional, pues yo creo que todavía genera más sorpresa, ¿no? Porque alguien espera que, pues no sé, pues que sea alguien que llega tarde, por ejemplo, a los rodajes, sino aquí era todo lo contrario, él llegaba antes que nosotros, o sea, era una cosa increíble. Y creo que dice mucho de cómo es Rafael, ¿no? De la voluntad que tiene, del amor a su trabajo, como habéis estado hablando hace un momento. Y yo creo que ese es realmente uno de los secretos de Rafael, es el hecho de seguir enamorado de su profesión como el primer día. Bueno, yo en realidad conozco a Rafael personalmente, que también es una persona muy afable, y profesionalmente la última vez que lo vi, lo vi en España, hace muy poco, yo dije, con esta edad, este vigor de trabajar una hora 45 en el escenario, cantando, bailando, riéndose, corriendo, dije yo, casi imposible. Le di ese aplauso en ese entonces, se lo doy ahora, y ahora también les agradezco a Alberto y a Charlie por haber explicado un poco lo que será la nueva serie Rafaelismo que viene pronto. Después de estos mensajes, yo creo que Rafael sigue teniendo muchas ilusiones para lo que viene de aquí en adelante, pero ahí lo conoceremos. Nunca me ha gustado mirar atrás, porque para mí el pasado no existe. Pero ha llegado el momento de volver sobre mis pasos, de contar mi vida y la de los míos. Estoy preparado. Hoy hemos tenido el privilegio de compartir con nuestras reflexiones junto a Rafael, un gran artista por el cual tengo, como ya lo dije, lo repito, admiración, respeto, agradecimiento, y que he tenido la oportunidad de conocer desde hace, como también lo demostramos aquí, más de 50 años, que sería casi el 85% de sus años de carrera y también el 85% de mis años de carrera. Siempre hay sueños, yo lo sé, siempre hay proyectos en la mente, y te pregunto de aquí en adelante, como vas a pasar por la Argentina, si esto fuera el sueño del pibe, ¿cuál sería tu gran sueño de aquí en adelante? Seguir como hasta ahora, hasta el final. ¿Eso simplemente es todo? Simplemente, simplemente, ¿tú te imaginas que puedas seguir en este Tour de Force hasta el final? Sería maravilloso. Tú cada vez que entras a un escenario, ¿qué sientes? Una ilusión enorme, una ilusión enorme. Y cuando salgo del escenario para afuera, tengo la sensación del deber cumplido, de haber estado como tenía que estar, y de haber encandilado una vez más al público, que sé que me va a esperar para el año siguiente. Yo sé que el triunfo se disfruta poco, pero los errores se quedan muy dentro de uno. ¿Te pasa lo mismo? Sí, y procuro que esos errores subsanarlos lo antes posible. Bueno, a este muro virtual que ha tenido también el privilegio de compartir contigo, quiero que le demos un gran aplauso a Rafael por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias, Rafael. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, y hasta cuando quieras. En diez años más nos volvemos a repetirla. Hecho. Ya está apuntado. Apuntado. Adiós, gracias. Un abrazo muy grande. Gracias a todos. Gracias. 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 ¿Te vas aused? Esclamode. 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 Gracias por ver el video.